Lo acabáis de ver, pero ahora tenemos que verle actuar. Raúl. Soy Raúl, vengo de Vitoria y para mí la música es parte de mi vida. Quiero conseguir vuestros votos para poder ir a Eurovisión y representaros en Copenhague 2014. Si lo consigo, intentaré vencer mi miedo al vértigo haciendo puenting y vosotros lo podréis ver desde la web rtv.es. Esta es mi propuesta por Eurovisión, seguir sin ti. ¿Por qué sin ti, qué vida puede ser sin ti? El alma se me viene encima por tu despedida, no es fácil ya seguir, seguir sin ti. Sí, que pronto me has abandonado, que corto fue ese tierno abrazo que nos dimos antes de no verte más. Tu cajón vacío es una triste historia, me llevo a renunciar a tu calor. Sin ti, qué vida puede ser sin ti, haciéndole el amor a la distancia que en mi cama, con miedo de morir. Porque sin ti, qué vida puede ser sin ti, el alma se me viene encima por tu despedida, no es fácil ya seguir. Seguir sin esa piel que el cuerpo me enloquece, esa boca que me hace desearte sin razón. No, 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 porque sin ti, qué vida puede ser sin ti, el alma se me viene encima por tu despedida. No es fácil ya seguir, seguir sin ti. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Tú decías, ¿te puedes creer, Ane, que todavía me pongo nervioso? Tú decías, un millón y medio de discos vendidos, tropecientos conciertos, y todavía llega el momento en el que te puedes poner nervioso porque esto es lo que tú quieres. Porque para mí Eurovisión es parte de mi trayectoria. Todos sabéis que estuve en el año 2000 en esta misma preselección. Me quedé en las puertas detrás de un gran Seracien Zubiri con aquel sueño en su boca. Pero, oye, pues después de 14 años he dicho, yo voy a intentarlo, o por lo menos a vivir la maravillosa experiencia de una pregala de Eurovisión. Porque hay que poner Eurovisión aquí arriba. Bien lo ha dicho Bustamante antes, que todos sois grandes intérpretes, tú lo has dicho, sois compañeros. Mónica Naranjo, te toca opinar sobre cómo ha interpretado esta canción Raúl. A mí opinar sobre Raúl siempre es un placer porque sabe que yo le tengo muchísimo afecto. Muchísimo, infinito. Es una persona que con el paso de los años ha tenido un crecimiento profesional y una madurez artística que hoy hemos comprobado encima de este escenario que es brutal. Gracias. Yo la verdad es que... Felicidades, es que es lo único que te puedo decir porque ha estado maravilloso. Muchísimas gracias. Yo sé que Bustamante quieres decir algo, lógicamente. Brevemente, por favor. Mira, muy sencillo. Quiero agradecerte dos cosas. ¿Cómo tratas a la música? ¿Cómo te reinventas? ¿Con qué pasión te la bebes? Muchísimas gracias porque gracias a ti, hace unos años, con tu primer disco, yo leía las letras, cantaba y soñaba ser quien soy hoy en día. Y tú eres uno de los culpables de que yo sea hoy en día que soy. Muchas gracias por ser un ejemplo. Gracias a ti, compañero. Por ser un ejemplo. Carles, por ser un ejemplo. Muchas gracias. 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 Yo a veces digo que eres como John Wayne, hombre, tranquilo. Pero yo sé que por dentro estás emocionadísimo. Los que estáis en el jurado, claro, los que estáis en el jurado, atención, id pensando porque tenéis que ya repartir votos. Me tengo que ir, no voy a poder votar, yo me tengo que ir. No, 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 aquí está quedando los justos. Está llamando ahora mismo vos. No, 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 porque por vosotros ya sabéis que va el 50% de los votos y el 50% por los que estáis en casa a través de vuestras llamadas. En caso de empate, ya lo sabéis, vosotros desde casa con vuestras llamadas y SMS decidiréis con vuestros votos, en caso de empate, quién irá a Eurovisión. Raúl, ¿cómo se te quiera a ti? ¿Cuántos fans? ¿Pero esto qué es? Hombre, son 14 años desde que soñó su boca, yo creo que algunos fans ya me han ganado. Mira, mira, mira lo que hay, mira, mira. Llevamos 14 años esperándolo, la segunda vez que Raúl intenta ir a Eurovisión, ¿es nuestro año o no? ¡Sí! Entonces, ¿quién tiene que ir a Eurovisión? ¡Raúl! ¿Quién estamos aquí? ¡Con Raúl! Sin ti, sin ti, qué vida puede ser sin ti. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Os acordáis de Raúl, el cantante? Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. ¿Le votaréis, no? ¿Para qué va a Eurovisión? Sí, por supuesto, la familia y los nietos. ¿Todos? Hay que votarle, cantar muy bien, su canción se llama Seguir sin ti. Sí, sí, sí. La Eurovisión. ¡Votad a Raúl! ¡Votad a Raúl! Yo sé que usted le va a votar, ¿verdad que sí? Oye, yo de Juan de Mestrala no me perdía nada de eso. Raúl, te queremos, Raúl, te queremos. ¿Conoce usted al cantante Raúl? ¿Le vas a votar? Hombre, si me acuerdo. En la noche media, aquí, Raúl, Raúl, Raúl. ¿Para qué le votar? ¿Es que va a presentar su Eurovisión? Ah, sí, me encanta. Raúl, Raúl, estamos todos tus fans muy ilusionados, porque la canción que has presentado para Eurovisión es un baladón. Creemos que puedes ir. Así que en esta caja te vamos a entregar dos cositas que creemos que te van a dar mucha suerte en esta gala. Y de aquí a Eurovisión, suerte. ¡De aquí a Eurovisión, suerte! Ahí va. ¡Qué bonito! Tira, tira el lazo. ¡Ups! Bueno, de momento estoy viendo aquí alguna cosa mía que hacía tiempo que no veía. ¿Qué es esto? Es un anillo. Ah, con notas musicales. Con notas musicales, que ha sido uno de mis amuletos durante muchísimos años. Y de hecho hacía tiempo que lo había escondido en casa y no lo encontraba. A mí me habían dicho que tú estabas casado con la música y va a ser esto. Va a ser esto. Me tengo que poner ya, entonces... Sí, porque tantas y tantos que están suspirando por tu amor y tú ahí casado con la música, Raúl, no puede ser. Pero es que no quiero divorciarme. Bueno, haces bien. No te divorcies, por favor, que te está yendo muy bien. Y esto me han dicho que es una especie de semillas del trébol de la suerte. Ah, vale. O sea, que esas fans tuyas nos han explicado que te van a dar mucha suerte y que no te olvides que sin ti no pueden vivir. Ni yo sin ellos. Ni sin vosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues este señor, este joven casado con la música, tiene un número de teléfono al que tenéis que votar tantos fans y tantos que pensáis que esta vez sí tiene que ser el momento de Raúl. Pues tenéis que llamar al 905-810205 o enviar un SMS con la palabra votar, digo, sí, vota Raúl, eso es. Vota Raúl al 25152. Voy a repetir, 905-810205 o vota Raúl al 25152 si enviáis un SMS. ¿Sí? Pues suerte, Raúl. Muchas gracias. 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 Gracias.